¡Katita, props! ¡Aquí a todos, chicos! ¡Hacía todo rico! ¡Eso no tenías madre, pero yo la conozco! Sí, señor, tengo mi casetín. No, no me importa que me digan de cosas. A mí ya me pagaron. ¡No, a lo mejor! La verdad, adelante señora de dinero, y anda pela, ¿verdad usted? Quiero que es mi vieja. Ah, pa' mí, cómetela, vieja. Uy, perdón, no deben agarrar a su vieja. Y la señora no te metas todo, déjalo aquí, chica. No, bienvenidos, y la verdad, eso sí, híjole, pinche joder, y los quiero, a los quiero de adelante. No me llega, si no, sí, con mucho gusto. Doscientos mil pesos, Dios mío, que nada me quedé con la bala. Gracias, querido público, pero sí, ya no me importa si me dicen de cosas. Ya me pagaron doscientos mil pesos. ¿Quién me dijo pendejo? El hijo, pero con doscientos mil pesos. ¿Y los dólares? ¿Aquí son dólares? No, a mí ya me pagaron en México. Ay, perdón, en la americana. Uy, perdón. ¡No, perdón, en la americana! ¡Uy! Y, de verdad, se hace bien de Palamésito ya. ¡No, me pagaron en dólares! Y, de verdad, gracias a Dios. Sí, señoría, cállese. Es que no le para la boca. Hasta que no le rompan su madre, va a estar contenta. Es que está muy bien, y desde que llegué está chingis, chingis. Ay, se me dejó un tirante. Ay, Dios mío. Hace rato yo dije, ya me fracturé la pierna, porque caminaba así. Era mi dinero que me pesaba. Ay, 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 ay. Es muy entendejo. No me corta. Ay, hola, le con el guacalito. En inglés, pulco. Estamos bien entendejo, ¿verdad? Sí. ¿Agua? Mejor la pongo abajo, no le vaya a rayar su guacal. Pinche teatriba. No, pues sí. Si no le digo yo, que... Gracias, gracias, gracias. Una señora... Ay, se lo da bien chacita. Ya tiene como muchas micas en frente. Cuidado, señor, cuidado, señor. Aprovecho, aprovecho. Gracias. Ya siéntese. Los jodiditos mías hacen nada. Estaba así. Cañaditos. Chulada de jodidos, caramba. No, pero todavía no empezamos. Todavía no empezamos, ¿listo? Cuando empecemos, un grito de verdad, que se escuche hasta nuestro paisaje, pero ustedes van a decir mi país, Estados Unidos. ¿Siguen siendo mexicanos? No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es mal hechita! No. Pendejo, ¿dónde ves? No, somos mexicanos, ¿qué? Bueno, yo parezco europeo, pero bueno, pues no. La señora también, por sus raíces. ¿Pu pa' qué vienes, señora? Aquí, si no venimos, ya que nos toque. Si la que no camina bien, debemos criticar. ¿Cierto o no, princesa? Ahí va con la trincha y pata, tuéctate. Pero se le quiere, ¿cierto? Sorresas. No, porque no sepa caminar con zapatillas, le vamos a decir que está bien dendejo. No, se te quiere, con mucho cariño. Ahorita te voy a dar un regalo. De parte de mí. No, cierto, no te voy a regalar nada. Es milionado, ¿sí? Ajá. Te voy a regalar unos zapatos de plataforma baja. Se te quiere allá afuera. No, no, ya, ya, ya. Oigan, pero sí, hay que empezar. Hay que empezar bien, con un grito que se escuche a otros países. De Monterrey, Puebla. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Catala! Y dice que no es mexicano. ¡Sí, señor! Ya cállese. Entonces, cuando diga, comenzamos un grito. De verdad, que salga la emoción de lo que son nuestras raíces. Y sus raíces, señor, la verdad también. Entonces, que Dios los bendiga y comenzamos. ¡Sí, señor, ya, 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 ya. Y ya, 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 No, no, la señora, ay, por vida de Dios, no soy poquita señora, si le gusta y nada más que la hace, fíjense que, este chiste no lo he contado, pero estando aquí, fíjense que muchos nos pasamos de ilegales. Y otros pasamos bien, no porque tenemos dinero, no, no lo digo por ustedes, ay, un chijodero, piensan que comen sus teles, no, y fíjense que van dos, 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 este, ¿cómo se les puede decir que van en el desierto? En el desierto, eso no lo van, este, unos compadres, tres compadres, tres compadres, y van así, ya, de verdad, yo por eso amo a mi patria, y llamo a toda la gente que se viene para acá y paga los teatros, para que yo entre... O para que vienes, y saben cómo, saben... Y van ahí los hombres así, en el desierto, casi muriéndose de hambre, de sed, de verdad. Ya, ya me quiero, ya no quiero vivir, me siento cansado, quiero comer. Aguanta, aguanta, compadre, aguanta. Y ahí van, ahí van, ahí, y de repente, a lo lejos, ven un toro, un toro muerto, así, un toro muerto. Mira, compadre, aquí ya nos salvamos, hay comida, hay comida. Tranquilo, compadre, tranquilo. Lo vamos a dividir conforme nuestros apellidos, conforme nuestros apellidos. Vamos a cortarle, a ver, Lomelí, te toca el lomo, Lomelí. Y Lomelí se queda con el lomo. Patiño, te quedas con las patas. Cuellas, yo soy Cuellas, me quedo con el cuello. A mí, ¿quién me toca? Vergara, Vergara, ya se me quito el hombre, ya se me quito el hombre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Salud para todos ustedes! ¡Salud, salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ciertos trabajadores! ¡Gracias por mi guacán! ¡Chulado! Y yo no sé para qué lo pone si ni lo ocupa. Imagínense, dos amigas, dos amigas platicando, las amigas. Amiga, ¿qué crees? ¿Qué crees? Dime, amiga, anda diciendo que eres bien putis. ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo un pajarito. ¿De qué tamaño? Ya, mira. ¡운! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y, me lo entendió, y, me lo entendió y entendió que la mujer es así. Y, vos, quizás. Ja, 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 ja. Imagínese dos canibalitos, dos canibalitos, un chiquitito y otro más chiquitito, agarados de la mano a la escuela, los canibalitos. Así. Y la maestra pregunta ¿Y tu hermanito? No, mi lunch Mientras yo le entienda no hay problema, ¿va? Ya me cagaron, entonces no hay problema Imagínense dos caníbales platicando los caníbales Así platican O imagínense dos jodiditos ¿Ya me apagaste el eléctrico? Estoy cierto, estoy mal cierto Bueno, sí, cierto, ¿para qué vienen? Si no, ¿para qué vienen, verdad? Bueno, imagínense los caníbales Y va pasando una mujer caníbal sin mano, sin pie, sin oreja por ahí Y dice un caníbal al otro Mira, güey, yo me ando comiendo a esa vieja ¡Aplausos! ¡Aplausos! Este chiste está sencillito de los nuevos que estoy sacando Imagínense los borreguitos Los borreguitos en la pradera En la pradera los borreguitos ¡Ve, ve, ve! Y uno que otro ¡Voy, voy! ¡No, pa' sí, pa' sí, pa' sí, pa' sí Le digo que estoy intentando No me importa Y no me importa 200.000 pesos lo valen Bueno, ya estamos borreguitos ¡Ve, ve! Y llega el humo feroz Un borreguitos Un borreguitos, dos borreguitos Tres borreguitos, cuatro borreguitos Cinco borreguitos, seis borreguitos ¡Ciete! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Lo que lo voy a explicar ¡Pinche gente que no entiende! Es que se quedan así El lobo Conta un borreguitos ¡Ciete, pa' qué vienen ya! Tres viejitos Platicando de cómo se duermen Los viejitos Y dice el primero Pues yo para dormirme Me pongo a contar borreguitos Uno, dos Me canso y me quedo dormido Dice el segundo Pues yo para dormirme Me pongo a leer Me canso y me quedo dormido Y dice el tercero Pues yo para dormirme Me masturbo Y se te para No, pero me canso Y me quedo dormido ¡Aplausos! ¡Gracias, bolito! ¡Gracias, bolito! ¡Ay! ¡Qué dientes tan lindas! Y también lo tienes ¡Ay, bendito Dios! ¡Ay, qué dientes tan lindas! ¡Ay, qué dientes tan lindas! Fíjense que A partir de este momento Querido público A partir de este momento Cambia todo Todo lo que diga y hable Es la pura verdad No puedo decir mentiras Acabo de hacer mi primera comunión Hasta todavía tengo la bublea pegada aquí arriba Me dice el padre Me dice el padre Hijo Dígame, padre ¿Quieres ser cristiano? No, quiero ser Messi No, no, no Ya nada más aplauden por compromiso No te calles No, no, no Si viejas No, ¿quién la mata? ¡Ya pagamos! ¿Y quién le pregunte? ¡Ya pagamos! Y me hablen los boliditos Así, muy gracia Ya pagamos Porque fue mi invitado No quiero Allá afuera ¿Ustedes se sienten solitas O se sienten como reinas? Ahí Un beso para ustedes Dos pinces alboletes ¡Las amo! ¡Las amo! Oigan, fíjense que Esto es en serio Por esta Hace rato Yo antes de venir Dije Pues me voy a echar un baño Para ir con mi gente ¿No? Y también con ustedes Entonces Pues me pongo encueradito Mi amigo libre Mi amigo libre Voy caminando De mi cuarto Hacia el baño Me tropiezo Como tres, cuatro veces ¡Ay, Dios! ¿Ustedes vieron? Entonces Pinche gente Pues si no, mi amor ¡Y mamá, señora! Ya, señora Pues ya Agarro a mi amigo Agarro a mi amigo Agarro a mi amigo Agarro a mi chelicita Agarro a mi amigo Me lo aviento Y me pega Me pega acá No puedo mentir Me pega Me pega así Giro ¡Ay, quiero! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo de tras canals! ¡Machete! 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 Yo me hago así Machete Todo lo hago así Y bailé un poquito Porque nada más me pusieron la mosita un poquito Porque si no me lo hubieran puesto una hora Y vale una hora Bueno ya, ya tengo a mi amigo Voy así al baño, ya no me tropecé Llego al baño y digo Pues voy a jugar con mi amigo, ¿no? Que no juega con su amigo Y empecé a jugar con él De verdad chulada, chulada Y eso que el baño era de 3x3 No puedo mentir, no puedo mentir Y en eso que estaba yo jugando Y mi amigo por felices Se escucha un ruido al lado de mi cuarto Y yo dije, Dios mío Así, ¿qué es eso? No, tengo que ya también corrido Pero no, yo sí dije, ¿qué es eso? Y voy, dije, voy a tomar valor Abro la cortina Salgo valiente como soy El baño estaba bien frío El piso No, de verdad estaba frío Me pongo mi tanguita Bien apretada Bien apretada Bien apretada Hasta mi amigo quedó así Ya nada más me decía No respiro, no respiro Me pongo mi tanguita Voy caminando por las escaleras Me encuentro a un señor Y le digo Señor que trabaja en el hotel Que vive en New York We're scound at yourself No entendieron A mi problema Y que nos ponemos a platicar A mi amigo Dice McDonnell ¿A qué vienen si no entienden? Ya tengo 25 años aquí Llevo una trayectoria de hablar inglés Y ella me dice Le digo Señor Al lado de mi cuarto Se escuchan ruidos extraños así Y me dice Chupón Es un orgasmo ¿Un qué? Así ¿Qué es eso? Así como muchas mujeres ahorita ¿Qué es eso? No, no salen roquitas ahorita ¿Qué es eso? Y me dice Búscalo en internet Orgasmo El significado Voy a internet Y busco Orgasmo Es mi chiste Y yo lo cuento como quieras No, pues sí Y sí Existe la palabra Orgasmo Significado Sonido Que finge la mujer En el acto sexual Para hacer sentir bien al hombre Es internet No miente Pero me di cuenta Que hay tipos de orgasmos Hay tipos de orgasmos El orgasmo de la positiva El orgasmo de la positiva es Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Ay, sí El orgasmo de la religiosa Ay, Dios mío Ay, ay, Dios mío Ay, virgen sabia El orgasmo de la asmática El orgasmo de la asmática La asmática tiene orgasmo Así El orgasmo del exorcista El orgasmo del exorcista O sea, es el mío Chiquen el orgasmo del exorcista Méteme la lámpara Méteme la lámpara Esos son los hermanos ¡Aplausos! Gracias, Mónico Gracias, Mónico Lindo Pero Fíjense que Esto que Perdón Un pelo Fíjense que esto que voy a decir Es la pura verdad Los chavitos Los niños Tienen su etapa Los adultos Tienen su etapa Los frascos Tienen su etapa Ay, esto lo quería decir Ya, ya Fíjense que Estando yo en En mi casa Ahí viendo Una película De terror Con este muñeco Chonky 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 No, no, no Elvo, elvo, elvo Estaba yo viendo la película Cuando de repente Pues me ha entrado Un gano de tomar agua Pues me paro Voy hacia la cocina En el cuarto De mis papás Ruidos extraños Mi mamá Haciendo este ruido Y mi papá Le decía Te la vas a acabar toda Y yo dije Mi mamá No se quiere comer la sopa Y seguían los ruidos Seguían los ruidos Mi mamá Mi papá Mi papá Te la vas a acabar toda Me ganó la curiosidad Me asomo por el hoyito Mis papás Encuidados Mi mamá En una posición Así como viendo Así en la pared de arriba Mi papá Dándole de nalgada Y jalándole el cabellito A mi mamá Y el ojito de mi mamá Nada más De verdad El ojito de mi mamá Como que ha sido Para que Yo dije Ándale Se ha de haber ido de pinta En eso estaba andándole Cuando de repente Ahí me acordé Lo que decía mi mamá Si ves cosas malas O extrañas Te vas a competir en piedra Tenía razón Mi reto estaba duro En eso estaba yo Y checando Cuando hicieron una pausa Hicieron una pausa Y yo le dije Dios mío Que irá a pasar Y mi papá dijo Vieja Vieja Volteate Esta va por el chiquito Y yo entré Y le dije Papá Que detalle Gracias papá Gracias papá Gracias 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 Que no sirve para nada Ahí voy ya Oigan Vamos a cambiar de tema Adelante por favor Vengan los aros Los aros no los tienen Eso Atención Observen Atención Observen A mi ancho chicle ¿Cuántos Anostrar? Yo El mejor malabarista del mundo Haré malabares Cuando yo le diga Avientámelos Voy a ganar ¿Qué pasa el sillón? Hasta que yo te diga Y el chichamato Hasta que no te rompa tu madre Ella empezó Ella empezó Que se aguante ¿Ya si quieres andar conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aguada Todo mexicano Me llamo Sí señor Ya callese Me da permiso Ocupo todo esto Luego se me vuelan los aros A la cara Y te escuchas Ella empezó Mucho cuerpo Pero yo entiendo Pero aunque se mate Sí me boneó ¿De qué callese señor? El mundo me boneó Es que a uno Viene tranquilo Y lo agrede Adelante Adelante ¿Pasa sillón? Sí señor Pincho te ha creído De verdad Ahí va Señor Señor te pido Que hoy sí me salva Hoy sí vino Un chingo de jodido Pero también vino Ahí va Pedí por ustedes Ahí va Hijo de mi madre Pues sí señora El mundo de la jirafa Hablando Hablando De animales Hablando de animales Espérense Y apagamos Y apagamos Ah no Si es de los ricos Sí apagamos Y apagamos Pero ya me han dicho Uno de ustedes Estoy entendiendo Joder No me importa Pésame dinero Un Washington De Washington De Washington Un grupo musical Que toca el trío Te río Que estoy entendiendo Parita señor Porque anda más bien Ahí aplastado Que hoy Ya vimos Que el pinche te atrito Y Ahí va Oigan Oigan Para que no hay Marese Para que no digan Para que no digan Ay He hecho Pone bien Presumido Que ya sabe Que voy a quitar Unos cuantos No muchos No muchos Unos cuantos Para que vean Mi humildad Con esto Mato Que funciona Y para que vienen Es que no me gusta Pues si no me gusta Ahora tengo que darle gustos Hinchicitos A la Juan En español No papi Estamos en New York Ok 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 Que ha sido Chama Que ha sido Un pensio Bueno Que significa Aguante El Dios Y el canadero Eh Si Did you love For I love you I love you I love you No si eso aprendí Apenas ya se la quise Cállese A ver Como los traigo Y no voy a hacer nada No importa que me la mienten No tengo la mano Es que me vas moviendo la cabeza Mi casetina está nuevo Oigan No Fíjense que Vamos a cambiar el tema Porque esto De verdad Porque Gracias Gracias Es que se me hubiera olvidado Con ustedes Figuras con globos Venga Eso Gracias Ahí va Tiempo 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 A usted princesa ¿Qué globos ¿Qué globos Quiere? ¿Blanco O azul? Azul Yo quiero el blanco ¿Va? Yo quiero el blanco Yo quiero el caballacito Cuando yo cojo Cuando usted sea pollacito Entonces Mientras ¿Y globos en inglés? Globo 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 en inglés Globo 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 ¿Qué le dijo Globo a otro Globo I love you Y el otro le dijo No inglés No inglés Te digo Que estoy entendiendo Ya me he pagado Ya lo he perdido Ya era Era mi cosecha Venga Tiene que checar Nada más Para que bajen A caray Tiempo Querido público Tiempo Tiempo Yo no quería Que pasara esto Pero hay una fuga Hay que tapar Esa fuga Adelante Adelante Hoy no vino De Hércules Adelante Adelante Tapa la fuga Tapa la fuga Ay te gusta ¿Verdad? Ay muy su gusto De Tlaxcala Abajo Abajo Pues si no soy alcancía No olvides De Dios Sin el dedo Sin el dedo Soy virgen Soy virgen De verdad Todavía mis pedos Salen así No como los de la señora Pa' que habla Pa' que habla Ándale Me he dicho Que se aguante Porque somos De Tlaxcala 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 Tápale bien Tápale bien Cuida tu chamba Es tu último día No le echan ganas Cuida si viene A tu familia Tápale bien Mira Échale ganas Yo empecé Con un guacalito Y sigo con el tinche Guacalito Oye Ya que andas por ahí Ya que andas por ahí Quítame una semillita Que tengo ¿No? Con mi chile guajil Imagínense Una semilla De aguacate Me he hecho un pelo Y hasta los me he insalado Que tanto Tápale bien Princesa Si quieres Andar conmigo Pues tanto Ya que andas por Washington Y todo el libro Que amandece El desprecio Miren Espérense Estoy masticando el inglés Ay Le digo que estoy entendiendo Tápale bien Tápale Porque miren La destapa Y ¿Ya vieron? Ahorita las señoras Mira viejo Tápate la fuga Venga Figuras con clavos Venga Observen bien Crájate bien No me he hecho Que tengo Bien Bien Mira como baila Mira como baila Miren una oruga Un bastón Oigan Ah miren así Una lupa Ahí están los coditos Venga Venga Miren un portaletrato Que digo que estoy un pendejo Oigan Imagínense los hombres Imagínense Que así lo tuviéramos los hombres Imagínense ¿Ya me lo viste o qué? Que me pregunten ¿De dónde eres? De Tlaxcala O así Señora ¿Quieres bailar conmigo? Señorita Y la señorita No Venga 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 Tiempo Tiempo Princesa ¿Qué figura quieres por 80 dólares? ¿Para qué te me pira? Un perrito Un perrito Venga Un perrito Voy por parte Si se pedo Esposa ¿Qué te doy un pendejo? Es que la señora Pidió azul por él Eso me debe ser Ay Dios mío Este es un chiste En el